Todo estaba preparado para que esta fuera la tarde de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero entonces aparecieron los encapuchados, menos de 100 según la autoridad de la Ciudad de México. Aparecieron los encapuchados para demostrar que en la capital de la República, hoy hay permiso para destruir la propiedad ajena. A las cuatro y media de la tarde, los encapuchados comenzaron a pintar paredes, monumentos, patrullas, esto en Paseo de la Reforma. Media hora después, quitaron las láminas que protegían el monumento a Colón. A las cinco y veinte, casi una hora después de las primeras pintas, rompieron las puertas de vidrio del restaurante La Gloriosa del Hotel Meridien. Siguieron con la Torre Contigo de Cedesol. Después obstruyeron la circulación unos cinco minutos. ¡Libertad! 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 Y se fueron a la Glorieta del Caballito. En Juárez y Reforma, la emprendieron contra un edificio del gobierno de la Ciudad de México. Ahí se apropiaron de martillos y mazos y siguieron avanzando. Nadie le salía al frente. A las cinco con cuarenta y dos le llegó la hora a un baramex. Y luego, a un Santander. En Avenida Juárez, nadie los enfrentaba tampoco en su triunfal avance al Zócalo. Así dejaron el emblemático edificio Juárez. Y así le fue al no menos emblemático Hotel Hilton. Y a Deportes Martí, y al Starbucks, y al Tox, y al 7-Eleven. Dos minutos antes de las seis, estaban ante el edificio de la Cancillería y el Patio Juárez. Ajenos a cualquier simbolismo, no perdonaron siquiera a la librería Gandhi. A las seis con siete minutos, encontraron por fin a la policía. A un pequeño grupo de policías que no hizo gran cosa para evitar que avanzaran por Madero y Cinco de Mayo. Rompieron vidrios en el edificio Cinco de Mayo y maltrataron la sucursal de HSBC y el Banco de México. Y no fue sino hasta la esquina de Cinco de Mayo y Filomeno Mata, donde los encapuchados imparables encontraron resistencia. No de la policía. Se les opuso un grupo de comerciantes. Después de esto, dos horas después de haber iniciado, la presencia policíaca consiguió dispersar a la mayor parte de los encapuchados. Unos pocos, sin embargo, alcanzaron el Palacio Nacional. Eran las seis y media de la tarde, dos horas en que los encapuchados tuvieron licencia para destruir. Mira, si quieren manifestarse, vayan para allá. No hagan daños a los demás. Si quieren regresarse, darse en la madre, aquí estoy solo. No necesito gente. Solito puedo. Cinco, diez, quince, veinte. Aquí estoy. Dos horas para destruir Cinque, salvo algunos comerciantes que se opusieron, nadie los contuviera. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.